Sin embargo no participaré Sus palabras me conmovieron Es una lástima Te lo suplico Krilin Necesitamos algo más que fuerza bruta Para ganar nos hace falta tu estilo práctico de pelea Por favor acepta Hubieras dicho eso desde el principio Ya veo con que eso es lo que harán Oye tú Trivinil Mi nombre es Krilin ¿Cómo te llames? Participarás y sobrevivirás evitándose lanzado fuera de la arena Hasta que el tiempo se termine Te lo estoy ordenando Y si te niegas te destruiré con mi jacar No, 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 ya entendí Te iré, lo juro Ay te lo agradezco mucho Krilin